Jesús de Nazaret siempre será un personaje que genere sentimientos de todo tipo. Jesús, un hombre que revolucionó el mundo y trastocó los pilares en los que se sustentaba. Cuyas enseñanzas cambiaron la forma de pensar y de relacionarse con los demás. Creó un nuevo sistema de valores donde el pobre es rico y el rico pobre, donde el ciego puede ver y el que ve está ciego, donde el pecador puede salvarse y el sacerdote puede perderse, donde todos los hombres son hermanos, donde el maestro sonríe a los marginados y a las prostitutas. Un sistema donde el humilde es exaltado y el soberbio gobernante es condenado, donde los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Mientras judíos y paganos necesitaban hacer buenas obras para obtener el favor divino, Jesús predica que la salvación depende del perdón de Dios. Él es quien se entrega a la humanidad por amor. Un profeta, un maestro, pero lo más importante, un salvador. Muchos reconocerán que las pruebas a favor de Cristo son concluyentes. Mientras tanto, para otros la búsqueda de la verdad sobre Jesús no concluirá jamás. Aún a pesar de los argumentos presentados, para ellos Jesús permanecerá como un caso abierto.